Esto huele a un país que quiero muchísimo, a México, ya lo verás. Con la excusa de que somos, la distancia entre los polos nos amamos, y aunque somos diferentes, yo te quiero y tú me quieres a tu amor. Con la excusa de que somos, como el álbum y los probos nos besamos, y aunque siempre quedan huecos, con un beso repetido lo llenamos. Sé muy bien que amor igual a pasión, pasión igual a fuego, dejaré que el corazón me lleve donde quiera. Y al final, me limpará contigo, ya lo verás. Déjame que al más el rescate algún suspiro, y al final, sé a vivir contigo, ya lo verás. ¡Ey, ey, ey! Pues Nicolás. Con la prisa en los tacones, tus andares que desatan la tormenta. El deseo es una nube, que se sube a tropezones por tus piernas. Con la excusa de que estamos, como peces en el agua, nos mojamos. Nuestro mar es la mañana, y las olas las caricias de tus manos. Sé muy bien que amor igual a pasión, pasión igual a fuego, dejaré que el corazón me lleve donde quiera. Y al final, me llevará contigo, ya lo verás. Dejaré que al alma se descarga algún suspiro, y al final, se va a vivir contigo, ya lo verás. Dejaré que el corazón me lleve donde quiera, y al final, se va a vivir contigo, ya lo verás. Me llevará contigo, me llevará contigo, ya lo verás. Dejaré que el corazón me lleve donde quiera, y al final, se va a vivir contigo, ya lo verás. Dejaré que el corazón me lleve donde quiera, y al final.